En los deportes, Fernando Alonso es líder del Mundial de Fórmula 1, Blanca Bayón. Lo consigue después de haber ganado el Gran Premio de Europa en el circuito de Valencia y lo ha hecho a lo grande después de remontar desde la undécima posición. A Alonso se le escapaban las lágrimas en el podio. Tenía también el recuerdo de ganar en casa en Barcelona en 2006 y esta victoria además con Ferrari, con toda la grada llena del color rojo, de las banderas de España, que coincide también con la Eurocopa y todos nos sentimos un poco más españoles, pues correr en casa es el Gran Premio y poder ganar realmente toda la gente. Es algo que es bueno, que es bueno, que es bueno poder disfrutar.